Me muevo esto, ahí estoy ya grabando el turno y ahí estoy grabando Agárrense la mano porque aquí van a volver chicos, así Me pasa que todo lo que me gusta hacer Este para acá, este para acá, este para acá Atrás del domingo Atrás del domingo La una A las dos A ver si, a ver A las dos A las dos Vean que nos ballas preparen su cuerpo a los caballeros porque vamos a brindar con los grandes pesos no es fácil y preparan también su copa y lo vamos a brindar con su felicidad con su buena y para que todos los espacios sean residuos con todo su dinero voy a preparar voy a patinar a los caballeros que preparan su copa para brindar